Esta primera carrera de la Cartilla Local Hipódromo Presidente Se abrieron la portezuela, Warline Se va a la punta, Marte le va a hacer la cómera Segundo con Try to Gaya En el tercero viene pasando Helio por fuera Después va quedando Papachana Salgaria en el último que dobra avante cerca De en el poste del 800 metros sigue la lucha Por dentro está Warline Mantiene la delantera por una cabeza Y Try to Gaya presionando por la parte de adentro En el cuarto Salgaria Brabante va avanzando quinto Después va quedando Papachana último Mar de Leva 24-3 el primer cuarto de milla Por la parte interior está Warline afuera Se le viene acomodando Helio en el centro Viene avanzando Try to Gaya Después está Salgaria Cuando faltan 350 Pegado a la tabla Adelante Towerline Mantiene una cabeza por el centro Helio Lo apartó por completo En el tercero va quedando Salgaria Adelante se fue Helio Mantiene la delantera por un cuerpo Afuera Salgaria lo busca El tamborazo Helio se defiende Salgaria por la parte de afuera Y viene como un vendaval Acercándose a la meta Ese estrecho el final Salgaria siempre Sobre Helio en el tercero Papachana Trabravante Con Try to Gaya En el último Warline Salgaria lo busca Gracias.